El gobierno de Urcullo ha decidido decir no a la transparencia. Ha recibido del Ejecutivo de Pachi López una herencia reconocida en el ámbito internacional y con esta ley el Ejecutivo de Urcullo hace solamente una mala copia de la de Rajoy. Los socialistas queremos que esta ley permita a cualquier ciudadano vasco seguir el rastro de cada euro público en cada una de las administraciones públicas, sean estas autonómicas, forales y municipales, y esta ley no lo permite. Por eso los socialistas decimos no a esta propuesta. Los socialistas hemos entendido lo que quieren los ciudadanos, quieren una administración moderna y transparente. Y desde luego no vamos a acompañar al gobierno de Urcullo a esta especie de viaje al pasado al que nos quiere llevar con este proyecto de ley.